El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo, y les vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo, que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir, me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor Venir a morar El cielo no tiene lugar mejor que un corazón humano enamorado, porque en un corazón dilotado los confines se amplían y toda barrera de espacio y tiempo se anulan. Vivir en el amor equivale a vivir en el cielo, a vivir en aquel que es el amor, el amor eterno. Jesús le respondió Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En los orígenes de toda experiencia espiritual hay siempre un movimiento. Partiendo de un pequeño paso, todo se mueve después con armonía, y el paso a realizar es solamente uno. Si uno ama, ¿se puede amar verdaderamente a Jesús? ¿Cómo es que su rostro no se refleja con facilidad en los hermanos? Amar, ¿qué significa realmente? Amar en general significa para nosotros quererse, estar juntos, tomar decisiones, construir un futuro, darse. Pero amar a Jesús no es la misma cosa. Amarlo significa hacer como ha hecho Él. No retraerse frente al dolor o a la muerte. Amar como Él significa ponerse a los pies de los hermanos para responder a sus necesidades. Es así como la palabra se convierte en pan cotidiano del cual alimentarse, y la vida se convierte en cielo por la presencia del Padre en el corazón del ser humano. El que no ama, no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado, dice el Señor. Si no hay amor, las consecuencias son desastrosas. Las palabras de Jesús se pueden observar si hay totalmente amor en el corazón. Si aquellas palabras no son simplemente de un hombre, sino de aquel que ha hecho el esfuerzo por buscar del Señor. Señor, os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Recordar que es obra del Espíritu Santo cuando durante nuestras jornadas el pasado se desliza como algo irremediablemente perdido y el futuro se presenta amenazador para quitarnos la alegría del hoy. Solamente el soplo divino puede hacernos recordar, hacer memoria de estas palabras de Cristo que nos deben animar hoy. ¿Han oído que se ha dicho, me voy y volveré? Si me amarais, os alegraríais de que me vaya el Padre, porque el Padre es más grande que yo. Vuelve aquí el discurso del amor de Jesús. Podríamos completar la frase y decir, si me aman, se alegrarían de que me vaya el Padre. Pero como solamente pensamos muchas veces en nosotros, en las tristezas de este mundo, ese amor se convierte en egoísmo. Qué bueno que nosotros nos abramos a este amor incondicional del Señor. Esa palabra mágica que siempre ha estado en medio de nosotros, el amor, palabra familiar, que nace en el horizonte de cada ser humano en el momento en que es llamado a la existencia. Palabra escrita en las fibras humanas como origen y como fin, como instrumento y paz, como don. Qué bueno que hoy nosotros hagamos este pacto con el Señor de volver a este amor, al amor puro, al amor que nos invita a darnos a los hermanos. Pidamos esta gracia al Señor en el domingo, en su día. Pidamos esta gracia al Señor en el domingo, en su día.